La oración de refugio, generación de Boricita y los cuatro pensamientos incomensurables. Entonces, para hoy, sí, hacemos algo muy parecido de lo que hemos hecho y vamos a pausar en el cuarto pensamiento que es la economía incomensurable, ¿ok? Entonces, como hemos hecho antes, tomamos una buena postura, ¿ok? Entonces, hombros hacia atrás y hacia abajo, ¿ok? Abrimos el pecho. La espalda está derecha alineada con el cuello. Ahora, en el espacio frente nuestro, como a un metro, a nivel de los ojos. Visualicemos al Guru Shakyamuni Buddha. Utilicen la imagen que compartí. Si es muy difícil, pueden visualizar una esfera de luz dorada. Visualicen que esta imagen nos está mirando, ¿sí? Con amor y con dulzura. Y esta imagen, ¿sí? Irradia rayos de luz dorada. Y es la personificación de todas las cualidades iluminadas de todo el universo. La más pura esencia de la compasión, el amor, la bondad, sabiduría. Todas las cualidades que a ti te inspiran, están allí, reflejadas. En el Buddha Shakyamuni, inseparable con tu maestro. Trata de conectarte, ¿sí? Los budas están siempre allí. Es por nuestro lado que tiene que haber algún tipo de apertura a que estas fuerzas iluminadas existen y están allí. Alrededor nuestro. Queriendo se conecta, queriendo apoyarnos, queriendo guiarnos y protegernos. Pero es por nuestro lado que tiene que haber una apertura. ¿Sí? ¿Sí? Les recuerda las cualidades. Maestro, la bondad. Piensa que perdidos estaremos sin el Budadharma, sin las enseñanzas de cómo transformar y entrenar la mente. Si quieres y si puedes, visualiza que el Guru Shakyamuni Buda está rodeado de otros Budas y Bodhisattvas. visualiza tu refugio de la mejor manera posible. El campo de méritos, como estás acostumbrado, acostumbrada a hacerlo. ¿Sí? Estos seres en los que podemos confiar es una confianza total. nos pueden guiar de forma inequívoca hacia la iluminación. Entonces, en el espacio alrededor nuestro. Visualiza a todos tus padres a tu derecha, todas tus madres a tu izquierda. Con sabiduría, recordemos la realidad de la interdependencia, qué conectados estamos los unos a los otros, qué dependientes somos de su bondad, de su cuidado. Recuerda que muchos seres han sido increíblemente, 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 unadosos con nosotros en todas nuestras vidas pasadas. Recuerda la bondad de una madre, la bondad del padre, todos los sacrificios que ellos han tomado y tenido para que nosotros podamos vivir y sobrevivir. Entonces, trata de impregnar tu corazón en compasión, viendo la bondad y viendo el sufrimiento que los ofusca, que abarque sus mentes. están encarcelados, ¿sí? En el samsara, sin ver una salida. todos estos seres están bondadosos, ¿sí? Atrapados. Y nosotros aquí tenemos una relación, una conexión karmática con los budas y podemos hacer algo al respecto. desde lo más profundo de tu corazón trata de generar una aspiración fuerte de alcanzar la iluminación, de perfeccionar nuestras mentes para poder de verdad ser de beneficio a todos estos seres. es nuestra responsabilidad ahorita porque tenemos la información y porque tenemos la conexión con estos seres iluminados. Entonces, con una fuerte bodichita vamos a tomar refugio y generarla juntos tres veces. busco refugio hasta que alcanza el despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que alcanza el despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. busco refugio hasta que alcanzo el despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres entonces visualiza ahora que todos los los demás Budas y Bodhisattvas se disuelvan en la figura principal la figura principal se reduce en tamaño y viene y se sienta en tu coronilla se multiplica y se sienta en la coronilla de los demás seres que te rodean entonces visualiza de que de su cuerpo irradian estas luces doradas que entran tu coronilla esta luz dorada que es la más pura compasión el más puro amor la más clara sabiduría entra en tu coronilla y y totalmente te bañan como si estuviéramos teniendo una ducha de luz dorada iluminada ábrete y deja que estos rayos te iluminen internamente visualiza que todos los demás seres están recibiendo las mismas bendiciones reciben todo lo que necesitan para ser felices libres y saludables en mente y cuerpo recuerda la mente tiene poder esta práctica tiene poder ahora vuelve a tu visualización individual conéctate con los rayos que están entrando dentro de tu coronilla y particularmente entran dentro de tu corazón espiritual el centro de tu pecho dentro de tu chakra de tu corazón y totalmente lo iluminan lo bendicen todo lo que es esencial en nuestro camino entonces visualiza que comienzas a respirar inhalas y exhalas desde tu corazón visualiza como si tu corazón espiritual estuviera respirando déjalo que respire deja que se abra y se suavice y que se abre específicamente a los cuatro pensamientos inconmensurables a la compasión inconmensurable al amor inconmensurable a la alegría inconmensurable y a la ecuanimidad inconmensurable sin límite entonces vamos a recitar los cuatro pensamientos juntos que todos los seres tengan la felicidad y sus causas que todos los seres estén libres del sufrimiento y de sus causas que ningún ser se aleje de la felicidad que está libre de sufrimiento que todos los seres permanezcan en la ecuanimidad libres del apego hacia los amigos y del odio hacia los enemigos y te quedas con este último pensamiento entonces ahora cuando inhalamos dentro de nuestros corazones inhalamos esta ecuanimidad y piensa que yo sea totalmente libre del apego y del odio inhala esta ecuanimidad dentro de tu corazón piensa que yo sea totalmente libre del apego hacia mis familiares hacia mis amigos hacia mis queridos que yo sea totalmente libre del odio hacia los enemigos que yo pueda tener un corazón más amplio más abierto con más aceptación hacia todos los seres sin excepción piensa que yo pueda sostener a todos los seres con un cariño con un afecto que no tiene extremos inhala esta ecuanimidad dentro de tu corazón toca tu corazón con este afecto hacia todos los seres que no desprecia que no discrimina que no yo pueda sostener a todos los seres dentro de mi decoración con una afección que es ecuánime y que yo pueda hacer esto para poder influenciar de forma positiva así todos los seres puedan tener la misma ecuanimidad en sus corazones entonces ahora desde tu corazón exhala exhala esta aspiración a que todos los seres puedan ser libres de estos dos extremos el apego y el odio envía ecuanimidad a este mundo desde tu corazón exhala exhala ahora el Buda Shakyamuni está extremadamente feliz contento en nuestra práctica y se disuelve dentro de ti y se disuelve dentro de la coronilla de todos los seres tu cuerpo se transforma en un cuerpo de luz dorada tu cuerpo hablemente bendecidos particularmente con estos cuatro pensamientos de compasión sin límite amor sin límite alegría sin límite ecuanimidad sin límite nosotros y todos los seres ahora estamos bajo la protección y ansa y bendición de nuestro maestro entonces con esta motivación fuerte ahora entrenamos en presencia entonces asegúrate que la mente está totalmente hacia adentro el cuerpo está allí respirando el cuerpo está allí respirando y la mente está allí observando el cuerpo respirar el observador está atento el comentador está totalmente apagado simplemente mira tu cuerpo respirar y las sista la vez que la mente está allí porque la mente está aquí Ahora, el siguiente punto es tratar de neutralizar tu mente de los dos obstáculos, de la distracción y del olvido. Entonces comienza por tomando inhalaciones profundas. Inhalas profundamente. Y refrescas a tu cuerpo. Inhalas profundamente. Y refrescas tu mente, ¿sí? Abandonando. La mente que tiene somnolencia, ¿sí? Que tiene olvido. Invita claridad a tu conciencia. Vividez. Ahora, mientras continúas inhalando de esta manera, trata de enfocarte más ahora en la exhalación. Inhalas profundamente. Y exhalas lentamente. Exhala lentamente. Exhala lentamente y relaja, relaja tu cuerpo, no tu postura, pero tu cuerpo. Relaja tus hombros, tu cuello, tu garganta. Relaja tu cráneo y tu expresión facial. Relaja tu mente. Relaja tu mente. los exhalas los abandonas y los exhalas los dejas ir y tomamos una última respiración profunda y ahora trae toda tu atención a tus fosas nasales toda tu atención dentro de tus fosas nasales la comprimes allí la condensas lo único que te aparece son esas sensaciones sutiles y las observas con atención con atención plena y haces esto por los próximos cuatro minutos ¿sí? con atención plena y haces esto con atención plena y haces esto con atención plena con atención plena con atención plena con atención plena y haces esto con atención plena con atención plena con atención plena con atención plena Gracias. 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 cerrados. Y observa de manera relajada y lúcida. Observa todo ese espacio en la mente. Si ayuda, visualiza la taza blanca. Si pensamientos o imágenes vienen, trata de congelarlas. Las congelas. Y ve como naturalmente se disuelven dentro del espacio de la mente. Tu objeto es todo ese espacio dentro del cual diferentes objetos se manifiestan, pero tu atención está en el espacio que lo sostiene. Gracias. 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 Que no tiene color, que es vasto, claro y cristalino, tiene luminosidad y vividez. Gracias. Y en este cielo a veces hay nubes que van y vienen, como los pensamientos van y vienen. Pero las nubes de verdad no perturban al espacio del cielo. Se manifiestan pero no perturban, porque tu objeto, tu concentración, está en el espacio que está atrás de esas nubes. En el espacio que las sostiene. Ese es tu enfoque. No te vayas volando con las nubes o flotando con las nubes. No te vayas volando con las nubes o flotando con las nubes. No te vayas volando con las nubes o flotando con las nubes. Entonces, tenemos tres respiraciones profundas. No te vayas volando con las nubes. No te vayas volando con las nubes. Gentilmente abriendo los ojos completamente, volviendo al grupo. y si necesitan pararse y estirarse mientras lo hacen para ganar tiempo quizá la pregunta es qué hacer ahorita cómo mantener la práctica entonces uno de ustedes preguntó si es buena idea seguir escuchando el audio en las grabaciones de estas sesiones yo les recomendaría también que traten si pueden tener una práctica diaria todas las mañanas quizá van a tener que cambiar un poquito su itinerario levantarse un poquito más temprano y hacer una práctica de 20 minutos siguiendo esos 8 pasos yo les recomendaría que vuelvan a simplemente cuando hacemos el foco en ese paso del foco que vuelvan a hacer simplemente observando el abdomen por 5 minutos como ven es una práctica que lleva mucho tiempo preliminar hasta que llegamos al foco porque hay que preparar el cuerpo y la mente yo les recomendaría que quizá por 2 o 3 semanas hagan solamente el abdomen sigan 2 o 3 semanas con las forzas nasales y después pueden hacer una combinación abdomen forzas nasales y después pueden hacer una combinación de forzas nasales y conciencia y conciencia la conciencia porque para para la conciencia la conciencia hay que tener mucha estabilidad entonces recuerden que con la estabilidad viene la claridad sin la sin la estabilidad la claridad del objeto es muy difícil y eso es lo que queremos queremos tener queremos tener esa claridad de poder ver a esa conciencia de conciencia de la manera más clara posible de poder ver nuestras mentes la naturaleza nuestra mente convencional que es clara y conocedora y es muy bonito una vez que la empezamos a ver es muy inspirador y lleva tiempo y lleva paciencia y lleva trabajo y lleva práctica ok entonces esa es mi recomendación y si quieren si quieren tener el material fresco en sus mentes pueden escuchar los audios ahora me gustaría hablar un poquito también sobre los beneficios de esta práctica que lo he cubierto un poquito pero para refrescar para inspirarnos más y más ok para no abandonar una vez que terminamos este este fin de semana porque que pasa que todos queremos ser felices verdad todos queremos ser felices ok entonces hay que entender que la felicidad es algo que viene de la mente es interno es un proceso interno la felicidad no viene de los objetos externos porque son impermanentes cambian entonces si queremos tener esta felicidad interna hay que entrenar a la mente cómo encontrarla entonces la práctica de la calma mental te va a dar una fundación muy fuerte para poder entenderte porque qué pasa porque estás teniendo una relación muy íntima con tu mente la estás viendo la estás observando la estás subyugando la estás adiestrando y eso es lo que queremos queremos adiestrar a nuestras mentes para poder encontrar esa felicidad interna entonces si podemos tener ese tipo de tranquilidad y paz interna en cualquier ambiente que tú estés y cualquier eventos que tengas en tu vida vas a poder tener más resiliencia de poder responder a estos factores en vez de reaccionar entonces te está dando con el tiempo también sabiduría no sólo a nivel del camino budista que necesitamos estudiar porque son esas tres sabidurías del estudio de escuchar de la contemplación y de meditar las tres sabidurías no solamente con respecto a ese tipo de sabiduría de entender el dharma para aplicarlo pero es en nuestra vida cotidiana también el saber entender cuáles son las causas de nuestro sufrimiento que son los estados mentales negativos como el apego como la aversión como el enojo como la ira como los celos como la ansiedad y entender cuáles son las causas de nuestra felicidad que son los estados mentales positivos y estos estados mentales positivos pueden existir si tenemos una mente calma una mente calma esto se puede no solamente manifestar pero los podemos cultivar entonces quería hablar un poquito de la importancia de esta práctica porque el hecho de meditar tiene que tener algún tipo de efecto positivo entonces el egoísmo tibetano es tratar de entender que es lo que debemos cultivar y que es lo que debemos abandonar entonces eso es lo que quería decir no sé si se haya algunas últimas preguntas ¿por qué? ¿qué pasa? porque si si no hemos tenido la experiencia ¿no? de mirar a nuestras mentes directamente sí puede ser puede ser todo un espectáculo ¿verdad? puede ser sí algo muy novedoso sí algo muy novedoso entonces por el momento por el momento nos estamos familiarizando sí familiarizando con la práctica sí entonces si eres muy nuevo a la práctica y hay muchas novedades sí hay muchas cosas que te están llamando la atención de tu mente es normal es normal sí ahora con el tiempo la novedad sí o los descubrimientos sí se van a apaciguar se van a apaciguar ¿por qué? porque te estás acostumbrando a la práctica te estás acostumbrando a tu mente sí te estás acostumbrando al espacio de esa mente entonces con esta práctica que lleva tiempo sí el enfoque se va a mejorar porque al principio quizá tienes muchos objetos muchas cosas que muchas cosas ocurriendo que no te dejan de verdad ver al objeto que es la mente pero con el tiempo sí con con la práctica acuérdate acuérdense que 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 la práctica lo es todo sí y no solamente a nivel meditativo o a nivel espiritual pero a nivel ordinario a nivel diario sí todo depende a qué le ponemos atención todo depende a qué practicamos sí ok entonces en nuestras vidas diarias si tú estás practicando digamos esa mente que que opina sobre todo vas a vas a tener una mente muy sí muy ocupada siempre opinando siempre opinando sí si si estás enfocándote en 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 aquellas cosas que son negativas de una persona o de una situación te vas a a convertir en una persona con una negatividad perfecta sí si te estás enfocando en las cualidades de personas o de situaciones sí te vas a convertir en una persona ¿verdad? probablemente muy feliz porque te estás enfocando en lo positivo me explico ahora en esta práctica sí en el momento se están si son nuevos se están enfocando en todas estas dimensiones que ustedes no tenían acceso antes entonces sí esa es la práctica en el momento y con el tiempo sí se van familiarizando más con la conciencia de por sí sí y haciéndose sí ¿cómo se dice? adiestrándose haciéndose más teniendo más familiarización con la mente de por sí ¿sí? la práctica se va a mejorar como todo todo depende a qué atendemos ¿sí? ¿da sentido? ¿saben qué herramientas son? ¿no? la generosidad o sea para mí para la gente que no sabe son las seis las seis perfecciones ¿sí? entonces estoy un poquito más de sí de ¿cómo se llama? de contexto para que la gente que no sepa entonces las seis perfecciones son prácticas ¿sí? que una persona que quiere adiestrarse hacia la iluminación estas personas se llaman bodhisattvas ¿sí? bodhisattvas estas son personas seres que tienen una bodhichita constante bodhichita es la mente que se quiere iluminar para el beneficio de los demás ¿sí? ¿ok? entonces estas son prácticas que los bodhisattvas y nosotros que somos no somos bodhisattvas bueno yo no soy bodhisatta pero estamos entrenando para algún día ser bodhisattvas ¿sí? estas son prácticas que nos ayudan en la vida diaria y en nuestras meditaciones ¿no? entonces se se agrupan en seis en seis perfecciones ¿sí? que son la generosidad ¿sí? la ética o moralidad la paciencia el esfuerzo gozoso la concentración y la sabiduría ¿no? entonces por ejemplo los cuatro pensamientos inconmensurables que hicimos al principio son generosidad ¿sí? la generosidad de dar de dar amor o de dar el dharma o de dar protección ¿sí? la moralidad son la práctica de la ética ¿sí? tratar de no de no tener aspectos negativos de cuerpo mente o habla ¿sí? lo llamamos las diez tratar de evitar las diez no virtudes ¿sí? como matar o mentir o tener ignorancia o pego o odio ¿sí? después tenemos la práctica de la paciencia que da sentido ¿sí? porque es con la paciencia que reducimos las aflicciones el esfuerzo gozoso ¿sí? tener una mente que se inspira a practicar ¿sí? con alegría ¿sí? con deleite y después tenemos la concentración y la sabiduría esta práctica de la calma mental es concentración porque se acuerdan que hay dos tipos de meditaciones ¿sí? tenemos la meditación que se concentra la calma mental y las meditaciones que analizan y esas son para poder alcanzar la la visión superior ¿sí? la visión superior de entender la realidad de entender la vacuidad entonces con las dos últimas paramitas o las dos últimas perfecciones ¿sí? de concentración y sabiduría ¿sí? si las unimos ¿ok? la unión de estas dos es lo que nos va a sacar del samsara ¿ok? ¿sí? ahora volvemos a los ojos sí veo que es un tema sí todo debería relajarse no la postura ¿no? o sea la postura la quedamos pero es una relajación interna ¿sí? ahora con los ojos por lo general si te relajas bien 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 si los ojos los tienes relajados por lo general se deberían de abrirse porque cuando los cerramos ¿sí? me saco los lentes cuando los cerramos en meditación hay como los está cerrando pero si tu rostro está totalmente relajado se deberían de abrir quizá necesitas relajar más esta área tu frente ¿sí? en el trecejo los ojos ¿sí? porque ¿qué pasa? es una relajación recuérdense es una relajación lúcida no es una relajación de que te estás quedando dormido o dormida ¿sí? por eso hacemos la inhalación la inhalación fuerte es para elevar la conciencia ¿sí? para elevar la energía y la exhalación es para relajarse y es un balance de las dos relajación y refrescar ¿sí? bueno depende de las condiciones que tengas en sus casas ¿sí? si tienes una casa que si vives solo o sola muy bien para Yamata si es una casa que está como en un barrio que es ¿no? que es silencioso muy bien hay hay ciertos hay ciertos tipos de de factores que que son muy propicios para la práctica de Yamata y más que nada es tener un ambiente ¿no? que es propicio para la práctica que es callado que es silencioso que no hay muchas distracciones que no te vas a poner en tu computadora y te vas a distraer ¿sí? seguro que puedes practicar Yamata en tu casa y hacer un retiro ahora la práctica de Yamata Yamata para los que no saben es la calma metal en en sánscrito dicen que dicen que si tú practicas bien por seis meses la puedes conseguir pero pero es es una práctica que necesitas saber bien cómo hacerla ¿sí? tienes que saber bien cómo hacerla entonces si si te sientes preparado preparado para hacerla en tu casa seguro pero no tengas expectativas muy fuertes de que ok si la voy a conseguir no relájate y trata de concentrarte aquí es la bodichita ok ¿sí? digamos que el paso más importante fue los ocho los ocho pasos que di ¿sí? ahora un esquema de portal bueno es que todo depende de la persona pero más que nada es hacer cuatro sesiones por día o seis para principiantes quizás siete y cortas de veinte minutos quizás siete de veinte minutos pero también depende de la persona yo creo que esa es una pregunta más que debería ir a no sé a alguien que tenga un poquito más que te entienda un poco más no sé no sé con qué centro estés relacionado o quizás es una conversación que puedas tener con Kiko o sea yo creo que tiene que haber un poco más de diálogo y entendimiento de la persona como para que esta persona esté guiada de la mejor manera posible ¿sí? no es una práctica para analizar no es una no es una práctica analítica estamos observando pero tú decías que tenía que tener luminosidad y yo lo que percibo es todo yo dije es como si estuvieras entrando a un cuarto oscuro ¿te acuerdas? que lo dije en una de las prácticas creo que en la última dije es como si estuvieras entrando a un cuarto oscuro ¿sí? pero no es totalmente oscuro porque hay como una hay como una hay como una como una transparencia hay como algo cristalino y con el tiempo con el tiempo ¿sí? porque ahora tenemos los ojos entrecerrados ¿sí? pero con el tiempo cuando empiezas a abrir los ojos más va a saber muchísimo más luminosidad ¿sí? o sea que es normal pero no te plantees nada simplemente observa observa ese espacio y no trates de plantearte nada ¿sí? pero es normal sí es normal que se vea como una penumbra que se vea como algo oscuro porque tenemos los ojos entrecerrados ¿sí? entonces es como un espacio un poco oscuro pero no es totalmente oscuridad ¿sí? hay como una nitidez hay como una luminosidad cuando quieras o sea si haces exactamente todo lo que hemos hecho pero te acuestas en el piso en el piso quizá puedes poner como una cobija para que no sea tan duro ¿sí? y con el o sea miras al techo ¿sí? estás tumbada con la espalda al piso los brazos abiertos las manos hacia arriba los pies las piernas un poquito abiertas los pies abiertos y haces la meditación sin problema sin problema y hazla hazla acostada no sé si es una mujer o un hombre si hazla acostada o acostado y cuando acudas te sientas y otro día te haces acostado o sea si tienes mucho dolor acuéstate seguro es una muy buena práctica saber hacerla para que cuando nos enfermemos o para que cuando nos estemos muriendo que va a pasar podamos meditar es muy buena se lo recomiendo a todos que la traten de hacer si ocasión que no quito si hacemos una meditación la última ok entonces postura hombros hombros hacia atrás y hacia abajo abran el pecho una motivación fuerte con bodhichita con una fuerte presencia trae a la mente hacia adentro hacia la esfera del cuerpo el cuerpo está allí sentado respirando naturalmente la mente está allí observando al cuerpo respirar simplemente observen al cuerpo respirar no piensen no analicen no traten de entender nada simplemente observen al cuerpo respirar respirar no sin no respirar no respirar una unifiquen cuerpo y mente en el mismo tiempo y espacio el cuerpo está allí la mente está allí no se vayan de vacaciones de shopping se quedan presentes ahora neutralizando la mente entonces toma inhalaciones profundas y así tratamos de eliminar la somnolencia inhalas profundamente y así tratamos de eliminar la somnolencia Si te despiertas, te refrescas. Y ahora, mientras continúas inhalando de esta manera, te enfocas más en la exhalación. Y exhalas lentamente. Lentamente y te relajas. Relajas tu cuerpo completamente. Relaja tus hombros, tu espalda. Relaja tu pecho. Relaja el cuello y la garganta. Relaja el cráneo. Relaja tu expresión facial. Abre tu mente, perdón, abre tu frente. Abre el espacio entre tus cejas. Suaviza completamente tus ojos. Suaviza tus cachetes, mandíbula, boca y lengua. Inhala profundamente. Y con las próximas exhalaciones, te suavizas internamente, completamente. Te suavizas. Suave, suave. Suave, suave. Inhala profundamente. Y con las próximas exhalaciones, suaviza tu mente. Libera al comentador. Libera al diálogo. Suaviza y calma tu mente. Inhala profundamente. Inhala. Inhala, de b内 постоянно. Inhala. Inhala para concentrar el corte exhalación. Exhala y suaviza y calma tu mente. Ahora tomemos una última respiración profunda. Have. y trae tu atención a tus fosas nasales observa con atención cada sensación mientras inhalas cada sensación cuando exhalas es como si fueras un científico mirando a algo espectacular y lo miras con una determinación aguda te enfocas allí por los próximos 4 minutos y lo miras conmigo y lo miras conmigo Gracias. 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 Traten de no salirse de su objeto. Las cosas no salen. Y si se salen, vuelvan rápidamente sin comentarios. ¿Ok? Gracias. 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 Ahora, con una mente un poco más estable, traen su atención al espacio en frente de ustedes, mientras tienen los ojos entrecerrados. Y observen. No traten de entender, de analizar. Esta es una práctica de observación y concentración. Observen ese espacio. El espacio de la mente. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Pero lo que estamos tratando de mirar es a todo ese espacio que contiene y que sostiene a todos esos actores y si hay mucha actuación, lo que haces es que los congelas. Y ves como se disuelve naturalmente el espacio de la mente. Gracias. 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 Gracias.